Buenos días, primero saludar muy en especial a nuestro presidente Nicolás Maduro, saludar en especial a nuestra ministra Yeliza Santaella y al gobernador del estado Frei Bernal, quien cumpliendo instrucciones en el día de hoy hemos visitado algunas instituciones educativas. En el día de hoy tenemos 1.568 instituciones educativas activas donde estamos dando el inicio a clases en todos los planteles nacionales, estadales y municipales del estado táctico. También quiero decirles que me encuentro acompañada con la directora de educación de San Cristóbal, del municipio de San Cristóbal, de las cuales también ella me ha acompañado haciendo un recorrido en algunas instituciones donde hemos compartido con los niños el desayuno en el día de hoy en el municipio Cárdenas y allí le hicimos entrega de bultos escolares enviados por nuestra ministra Yeliza Santaella y el gobernador del estado Táchira, hicimos entrega de uniformes y botas deportivas a aquellos niños que no tenían uniforme en el día de hoy. También podemos hablar, estamos llamando a los padres y representantes para que aquellos niños de 2 años a 10 años los llevemos a la vacunación. Nos falta un porcentaje muy mínimo, estamos hablando de un 20%. En el estado Táchira tenemos 80% de docentes vacunados y tenemos un 75-80% de niños vacunados. Es el primer estado a nivel nacional que hemos cumplido con la vacunación en cada una de las instituciones educativas y planteles. Por eso le hago un llamado a que vayamos a ponernos la vacuna a los niños que faltan y también le hago un llamado a los padres y representantes, también a los docentes porque ya se está llevando en los centros diagnósticos del estado la tercera vacuna. ¡Gracias!